Vamos a seguir nuestro curso sobre sociedad y educación con un clip sobre el abandono educativo. Habitualmente ustedes escucharán hablar de abandono escolar, de abandono educativo, y muchas veces en la prensa o en los discursos políticos se confunden los conceptos. Una cosa es el abandono escolar y otra el abandono educativo, tal y como está definido en la Unión Europea. El abandono escolar podríamos decir que es la proporción de niños que no concluyen el ciclo de escolaridad obligatoria. En el caso español, la escolaridad obligatoria se extiende desde los 6 hasta los 16 años. Bien, abandono escolar sería, por tanto, aquellas personas que no concluyen la escolaridad obligatoria, que con menos de 16 años dejan la escuela, o en una extensión del concepto, o incluso podríamos pensar que son aquellas personas que aún permaneciendo hasta los 16 años en la escuela, no satisfacen, digamos, los rendimientos, las competencias vinculadas con la educación obligatoria. Bien, este no es el concepto de abandono educativo. La Unión Europea entiende como abandono educativo el porcentaje de personas entre 18 y 24 años que no han cursado ni están cursando educación secundaria postobligatoria. Naturalmente, el abandono escolar es una parte del abandono educativo, pero no todo. Una persona puede concluir la educación obligatoria, pero luego no continuar estudiando, y en ese caso no se habría producido abandono escolar, pero sí abandono educativo. Quiere decir que el abandono educativo lo que mide es, por así decir, las personas que no siguen una educación postobligatoria, que en el caso español corresponde a las etapas de bachillerato o ciclos formativos de grado medio en el caso de la formación profesional. Bien, este es el abandono educativo al que nos vamos a referir en este clip. La preocupación por el abandono educativo surge de la misma determinación de la estrategia europea sobre educación y en uno de sus puntos de referencia se establecía que el porcentaje de los que abandonan de forma prematura la educación y la formación tendría que ser inferior al 10%, o si quieren decirlo en términos positivos, que al menos el 90% de las personas entre 18 y 24 años cursen o hayan cursado educación secundaria postobligatoria. Si ustedes relacionan este objetivo con el anterior, con el número 3, en el que se pretendía que el 95% de los niños y las niñas entre 4 años de edad y la edad de comienzo de la educación primaria, que en España son los 6 años, tendría que participar en educación infantil, llegamos a la conclusión de que hay una voluntad de ampliar el ciclo obligatorio tanto en la etapa previa, es decir, que una buena cantidad de niños y de niñas esté escolarizado en educación infantil, como en la etapa posterior, es decir, que un 90% de las personas curse educación secundaria postobligatoria. Aquí tienen los últimos datos referidos al conjunto de la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea, y como pueden ver, el abandono educativo ha descendido sensiblemente en los últimos años, pasando de una cifra superior al 15% en el año 2005, a una cifra que ya se acerca al 10% marcado de los objetivos en el año 2019, con lo cual podríamos entender que en el año 2020 se ha cumplido este objetivo proclamado en el programa Educación y Formación de la Unión Europea. Con todo, este cumplimiento del objetivo presenta algunas diferencias notables. Aquí tienen una gráfica en la que se desagregan los datos de los hombres y de las mujeres. Las mujeres presentan un abandono educativo menor que el de los hombres, que corresponde a la línea inferior, y el abandono educativo de los hombres corresponde a la línea superior. Esto hay que relacionarlo, lógicamente, con una mayor incorporación de los hombres al mercado de trabajo, lo que, en términos más especializados, se denomina mayor tasa de actividad. Recuerden ustedes que la actividad no es la ocupación, sino que se compone de la actividad. Es aquellas personas que están en el mercado de trabajo, bien porque estén ocupadas o bien porque estén desocupadas, es decir, paradas. Los hombres presentan mayores tasas de ocupación, y esto hace pensar que abandonan en mayor proporción el sistema educativo, mientras que las mujeres que presentan menores tasas de ocupación se mantienen, por así decir, más tiempo en los diversos niveles educativos. También hay una gran diferencia por países. Aquí tienen los últimos datos correspondientes a la Unión Europea, y como ustedes pueden ver, mientras hay países que tienen un abandono educativo muy bajo, pues tienen, por ejemplo, el caso de Polonia, o incluso Grecia, etc. Otros países, o por ejemplo, Eslovaquia, y otros países presentan porcentajes muy elevados, superiores al 12%, incluso cercanos al 30%. Es el caso de España, Italia, Rumanía, Bulgaria, Turquía o Islandia, aunque Turquía o Islandia no pertenecen a la Unión Europea, pero Eurostat proporciona datos al respecto. Bien, ¿con qué se relaciona el abandono educativo temprano? Esta es la cuestión que nos tiene que preocupar. Bien, como ya vimos en esta matriz de correlaciones, el abandono educativo temprano correlaciona con la desigualdad social. Vean que en esta matriz de correlaciones el abandono prácticamente no presenta correlaciones notables con pruebas de rendimiento, con expectativa de escolarización, con el porcentaje de personas en educación superior o en aprendizaje permanente, o incluso con la inversión pública en educación, donde sí que presenta claras correlaciones, un porcentaje muy elevado, es con la desigualdad social. A mayor desigualdad social, mayor abandono educativo. A menor desigualdad social, es decir, a mayor igualdad social, menor abandono educativo. Bien, para explicar estos conceptos de desigualdad social, cómo se mide, también la pobreza o el riesgo de pobreza y el riesgo de exclusión social, presentaré otro clip al margen de este, que tienen que ustedes considerar, por decirlo así, en paralelo. Entenderán mejor lo que aquí se está explicando cuando allí puedan ver un poco estas explicaciones complementarias. Bien, la pobreza se mide como proporción de quintiles, como proporción de quintiles superior e inferior, o como algunas otras proporciones de cuantiles, o incluso a partir de otros índices o coeficientes, como el denominado coeficiente de Gini, que, como he dicho, se explicarán en el otro clip. Pues bien, en todos estos casos, el abandono educativo correlaciona con estos indicadores y coeficientes de desigualdad. Tienen aquí los últimos datos de la Unión Europea sobre desigualdad y, como pueden ver, también hay una gran heterogeneidad. Países muy desigualitarios, como Bulgaria o Rumanía, y países muy igualitarios, como Eslovaquia, Eslovenia o Chequia. España es, tradicionalmente, un país muy desigualitario en el conjunto de los países de la Unión Europea. Aquí tienen un gráfico muy interesante en el que se señala el riesgo de pobreza y el abandono en prácticamente 200 regiones de la Unión Europea, regiones, digamos, de una escala menor a la de los estados. Y, como pueden ver, también se produce una correlación muy intensa con un coeficiente de determinación de 0,4. Es decir, hay una asociación clara entre estas dos variables. Y eso también tiene que ver con la manera como tenemos de registrar la pobreza, que es una manera, por así decir, también, que establece una cierta proporcionalidad entre niveles de ingresos como medimos habitualmente la desigualdad. Es decir, existe esta afinidad de medida entre la desigualdad y la pobreza y ello probablemente tenga como resultado el hecho de que los dos casos, en el caso de la desigualdad con coeficientes de correlación con valores de 0,7 o 0,8 en los años 2014-2015, o, como en este caso, con el riesgo de pobreza, también con valores muy elevados. Bien, podríamos manifestar, podríamos concretar esta asociación entre desigualdad y abandono con una fórmula de este estilo en el cual, bueno, pues simplemente relacionamos las variables de desigualdad, ya digo, medidas a la manera, según las diferentes maneras, como las podemos medir, con la expectativa de escolarización o con el abandono. Este producto, expectativa por abandono, se podría entender como desigualdad educativa. Es decir, piensen ustedes, por ejemplo, que dos sociedades que tengan la misma expectativa de escolarización, es decir, en la que más o menos podamos pensar que su población como promedio está al mismo tiempo en los centros educativos, bueno, pues aquella que presente mayor abandono tendrá, por así decir, la población más polarizada. Es decir, habrá una parte de la población que estará muy por encima del promedio y otra muy por debajo del promedio. Mientras que si el abandono es bajo, la divergencia será, la desviación será menor. Lo mismo sucede si mantenemos el abandono como una magnitud fija. La diferencia de expectativas marcará esta desigualdad educativa. Bien, como siempre, esto es una aproximación a una formulación más rigurosa y en la que añadimos una constante de armonización que sería la constante K. Bueno, pues muchas gracias por haber seguido este clip sobre el abandono educativo y les invito a que en paralelo consulten el otro sobre la medida, las medidas de la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Muchas gracias por su atención.